Hola, bienvenido a Monetario. El universo que inventé para entender todo sobre las finanzas. Estás a punto de descubrir el mundo del dinero. En este mundo resolví un gran misterio. Aquí entendí bien qué es el dinero, para qué sirve y algo que no tenía ni idea. ¿Quién hace las monedas y los billetes? ¡Te invito a explorarlo!